Hola amigos del canal Un día más de pesca Estamos aquí en las playas de Chira Tengo unos sitios acá para pescar Hay varios puntos Y la mayor parte de los sitios Donde voy a pescar es en Chira Chira, Camaná En Arequipa Yo vivo aquí Esta vez hemos venido aquí a A mostrarles como se pesca el pejerrey En esta oportunidad he venido solo He podido sacar este muy muy Voy a utilizar un poco de carnada Muy muy, la pequeña, la chiquita Esa como para el pejerrey Y vamos a probar a ver que tal En esta playa me han dicho que hay bastante pejerrey Así es que vamos a probar aquí A ver Wow Está tranquila el agua Tiene su color Eso quiere decir que si hay pejerrey aquí ¿A la vistes? Así es que voy a probar Y voy a enseñarles a ver como se atrapa el pejerrey Muy bien En esta oportunidad vamos a utilizar Cordel 035 Cordel 035 delgado Y de gancho vamos a utilizar el número 17 Es gancho para pejerrey Número 17 Vamos a ponerle dos ganchos La línea consta de una plomada En la punta En la punta del cordel una plomada Luego a 20 centímetros Va el anzuelo 17 Luego a otros más o menos 40 o 50 centímetros Va otro anzuelo Otra línea Anzuelo número 17 Así es que Aquí tenemos Ajá Acá tenemos el muy muy Como ven Aquí está el muy chiquito Miren Aquí está el muy chiquito Este es el muy chiquito Vamos a A ponerlo De la misma manera Como ponemos para la lorna Lo ponemos aquí Y nosotros acostumbramos A ponerle Su liga El pejerrey Lo pedacea la carnada Así es que El pejerrey Necesariamente hay que ponerle Su liga Vamos a ver Cómo está el pejerrey Si está de hambre hoy día Me parece que sí Me parece que vamos a tener Buena pesca Lo presiento Porque El agua Y las condiciones Están muy buenas Como para Atrapar Unos cuantos pejerreyes Esta vez Como les dije Con carnada Muy 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 bien Vamos a probar Y Ahorita sacamos El primer pejerrey Me parece que hay pejerreyes Grandes Así es que Vamos a probar A ver Más o menos Es una altura De 10 20 20 metros No está muy Muy hondo Que digamos Así es que Ya lancé la línea Ahora A esperar que el pejerrey pique El pejerrey también rápido se engancha El pejerrey rápido se engancha Y al toque Al toque ya picó el pejerrey Ojalá no se salga Lo malo que es De estas alturas Es que Se sabe desenganchar el pejerrey Por la altura Pero Ya lo tengo Es uno Es uno grandecito Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene pejerrey grande bueno pejerrey están grandes pejerrey cola amarilla ahí está con carnada muy muy con carnada muy muy así es que vamos a seguir a ver qué tal buscamos la carnada tiene que ser chiquita y y lloto en lo que le decimos acá lloto que viene a ser blandito blandito así este bien tiernito tiene que ser el muy muy que vamos a vamos a seguir otro 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 pejerrey no sé qué cosa es pero agarre otro uy creo que es una lorna suele caer lornas también gancho chiquito cayó una lorna ojalá no se no se safe gancho chiquito cayó una lorna jajajaja agarre una lorna también agarre la lorna está bueno está bueno uy ya 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 este es pejerrey este es pejerrey este es pejerrey que rico pejerrey este es pejerrey este es pejerrey este pejerrey sale por acá se fue el pejerrey se fue se fue se fue puede ser es muy muy dificultoso de pescar acá el pejerrey mucha roca mucho se chanca el pejerrey pero bueno vamos a seguir intentando porque hay bastante pejerrey si hay bastante pejerrey ahorita agarramos ahorita agarramos ahí vamos ya 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 no sé qué agarré otra lorna jaja jaja vine por pejerrey pero terminé agarrando lornas y con gancho 17 y grande todavía son grandecitas hay bastante pejerrey pero parece que también hay lornas y están cayendo en el gancho número 17 también caen solo que es más efectivo ahí porque se las pasan las lornas vamos pejerreyes quiero pejerreyes ya ya otro pejerrey otro pejerrey el agua es el problema justo el agua se levantó pero creo que sí enganchó bien el pejerrey ojalá pueda sacarlo ahí está ahí está ahí está sí lo saqué ahí está lo saqué enganchó muy bien ahí está tenemos el pejerrey tenemos el pejerrey ya 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 ahí está ahí te pejerrey ya que tira unos jalones bien buenos es uno grande ahí está ahí está el pejerrey qué bonito pejerrey vamos bien vamos bien sigamos se salió se salió se salió se salió se salió se salió ni bien cayó picó pero se salió ahí está ahí está ahí está ya 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 está este sí este sí con mucho cuidado con mucho cuidado ahí viene ahí está y Ahí está Ahí está Lo sacamos Que bonito Ahí está Ahí está Se me escapó Que bonito Que bonito Otro, otro Otro, otro, otro Claro Buen sitio Ya me habían dicho Acá cae buen pejerrey Conozco otro sitio Queda más allá Pero Voy a Voy a pescar un rato más Y a ver si Si voy a A ese sitio Que les digo Pero pronto Acá está muy bueno Ya tengo ya Ya tengo ya Buena Buena Bueno Pejerrey Ya Agarre No sé qué cosa Pero parece que Es una lorna Si Otra lorna Otra lorna Y bien Se la comí bien Ya Otro Pejerrey Otro 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 Pejerrey Ojalá no se escape Ahí viene Ahí viene 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 Qué rico Pejerrey Ahí está Grandazos Grandazos Y grandazos Todavía Semejantes Pejerrey Ya Ya tenemos ya Creo que ya Ya saqué Ya buena Muy buena La carnada Tiene que ser Muy muy fresco El chiquito Y el yoto Bueno Pero esto es lo que Hemos podido pescar Ahora Ahí está Buenos Pejerrey Pejerrey Es Cola amarilla Ahí está Hemos podido Atrapar unos Cuantos Son Serán Medirán 20 centímetros Más allá Los pejerrey 20 centímetros Sí El valor de 20 centímetros Los pejerreyes Bueno pejerreyes Gordos Y acá están las lornas Agarró pejerrey Y lornas Con gancho 17 Con gancho 17 Agarrados Se las comen Hasta el fondo Se las comen